Música Hey cachorros soy Spike Bienvenidos después de 1577 Bienvenidos de nuevo al canal Hoy por fin después de Una luna llena, una luna roja Una luna azul, estoy subiendo un video No recuerdo pero hay varios Youtubers donde hacen los típicos chistecitos Donde después de mil años Suben un video pero bueno Ya dejo eso de lado, hoy les vengo trayendo Un nuevo video que literalmente Sería un preguntas y respuestas Pero no cualquier tipo de preguntas y respuestas Sino un preguntas y respuestas Incómodas como raras Aunque de por si anteriormente ya me Enviaban preguntas raras, créanme Que son muy raras y la verdad es que Tengo mucho miedo, tengo miedo Y porque digo que tengo miedo, porque Literalmente no he visto La publicación desde hace Meses, la verdad estoy muy ansioso Por ver que es lo que me preguntaron Y las locuras que habrán puesto En esa publicación, ya no voy a demorar más esto Así que vamos a darle Oh por Dios 46 comentarios Voy a descartar algunas preguntas No todas las voy a responder Como les digo, no sé que es lo que me hayan preguntado De seguro va a estar ahí el típico bromista En plan diciéndome algo muy Subido de tono y eso ya saben Que a Youtube no le gusta ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que no te guste Por completo o quisieras cambiar? Saludos Spike De hecho Hay varias partes de mi cuerpo Que no me gustan Y quisiera cambiar Una Literalmente Mi cara Sinceramente quisiera cambiar mi cara Pero Bueno para empezar Saben que las cirugías pláticas Cuestan lo tuyo Así que la verdad Como dicen por ahí Ni modo a conformarse Con lo que uno tiene ¿Te parece si nos casamos? Eh... Ya estoy casado I'm sorry No puedo 5 o 15 minutos Hmm... ¿Qué te quieres referir con 5 o 15 minutos? ¿Acaso te estarás refiriendo a... Ya sabes ¿Qué? Ah... Jejeje No sé cómo... No sé cómo responder esto Yo diría que entre 10 minutos a 15 Yo creo que sí De 10 minutos a 15 Sinceramente ¿Cuántas veces has hecho el auto? Ah... Uff Bueno en mi tiempo cuando era un poco más joven Ahorita tengo 21 A mi edad de 14 o 15 años Literalmente Solía ser De 5 a 6 veces Al día Ojito Al día Pero bueno ¿Durazno o berenjena? Ah... Sinceramente Los dos ¿Quién le da a quién? ¿Cómo que quién le da a quién? O sea ¿A qué te refieres? O sea Específicate ¿Cuánto dolarías sin comer Galletas O ya es una adicción? Eh... De hecho No es una adicción Simplemente es un gusto Como cualquier otro Que me gusta comer galletas Ahí de vez en cuando Cuando se llega la oportunidad Pues ahí sí Literalmente Me atraganto de galletas Literalmente ¿Sabes a alguien Que sepa mucho De Good Dragon? O sea Jejeje Te estás refiriendo A los Bad Dragons ¿No? O sea Me estás haciendo tú mismo La pregunta Cuando se supone Que tú sabes ¿Quién sabe de eso? Eh... 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 Jejeje ¿Algún fetiche? Ah... Pues Obviamente El que la mayoría De furros tienen Que sería Ya sabéis Jejeje ¿Has dudado Sesua... Sesualidad? O sea ¿Te refieres a que Si he dudado De mi sexualidad? Eh... No Ahorita Yo ya no dudo Nada de mi sexualidad Estoy totalmente seguro Lo que me gusta Si se expone Que el blanco En la super poción De todos los colores ¿Por qué Si mezclo Todos los colores De las pinturas Sale un café Caca oscuro? ¿What the fuck? Si hubiera Un tú alterno De otra realidad Dimensión ¿Qué harías Con ese yo alterno? Bueno Para empezar Platicar Luego saldríamos Por unos heladitos De galletas Estaremos ahí Platicando Ahí Dándonos Este ¿Cómo se llama? Eh... Consejos Sí Perdón Es que anda ahí Mi zorrita Como siempre Atrás ahí Diciendo cosas Pero sí Como les digo Yo Sinceramente Más que nada Le preguntaría ¿Cómo es esa dimensión? ¿Y qué soy En esa dimensión? Hola ¿Te animarías a elaborar Y grabar tu reacción Probando un burrito Carcelero? La comida gourmet De los presos Ah... Ok Eso lo tengo que investigar Porque sinceramente No sé cómo Sería exactamente Un burrito Carcelero O sea No sé por qué Me imaginé A un burro En una cárcel Ok Mi imaginación Toda loca Uke Seme O suke Este tema Es muy Muy No sé O sea Muy curioso Porque siempre Yo recuerdo Que una vez En mi facebook Me había tomado Una foto ¿No? Y había puesto La etiqueta De De Seme Y no sé Todos empezaron A estar ahí De bromistas Diciendo No lo sé Rick Parece falso De una vez Los dejo en claro Soy Seme ¿De qué pides tus tacos Y cuántos te comes? Eso es mío Pues ven a responderlo Entonces Me encanta De cabeza De barbacoa De chorizo De bistec Y cuántos pido Pido 10 No chiquitos Grandes O sea Para que vean Cuánto le encantan Los tacos Que va primero La leche O el cereal El cereal Porque luego La leche chorrea Eso ¿Te gustan las Paus Como Tetiche? Sí Sí me gustan Las paus ¿A quién no le gustan Las paus En este santo mundo? O sea A la mayoría De furros Les gustan las paus Niéguenmelo ¿Quieres venir A mi casa A una Ok Solo quiero dejar En claro esto Yo no tomo Y nunca tomaré Amor y paz Has hecho el Vivo con mi pareja Estoy con mi pareja Y obviamente Besas Con lengua O sin lengua Ok Sí ¿Te gusta el Esa pregunta Es muy Muy ¿Cómo decirlo? Obvio ¿Te huele en la mano Cuando te rascas? No What the fuck? O sea Ah De 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 Si te rascas Ay no Obvio No No es cierto O sea Yo Yo Solo soy muy higiénico Pero cuando Pues ya sabes Cuando pasa Lo que tiene que pasar Obviamente T De 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 Y pues nada cachurros Hasta aquí llega el video No se preocupen Ya ahí tengo mi lista de que videos voy a estar grabando este último mes O si no pues literalmente ya saben que yo voy a estar en directo en mi Twitch O puede que también en mi canal de YouTube Ahí esté jugando pues más que nada Fortnite Porque es lo que últimamente me he viciado mucho Ya si ustedes quieren un IC son bienvenidos También me pueden seguir por todas mis redes sociales Que ya saben que estará aquí abajo en la descripción Junto con mi canal de Discord Donde pueden estar conviviendo Chateando y bueno Literalmente enviando memes Así que ya saben Todo estará aquí abajo en la descripción Ya no les quiero quitar más de ese tiempo Así que les mando un gran abrazo Y nos vemos hasta el próximo video Bye Bye ¿Pero qué? Me tocó el aire de las rosas de Guadalupe y me mató ¡Suscríbete al canal!